Música Nuestros antepasados aprendieron a escuchar las voces del viento y las señales de los astros Así aprendieron cómo mejorar la agricultura y también la cría de los animales Pero pronto todo iba a cambiar Supimos del lago de sangre y a Huarcocha Los orejones se venían aproximando por todas las tierras e iban dejándolo todo bañado de sangre por donde ellos pasaban Los hombres poco a poco se habían alejado y nos habían dejado a todas las mujeres en la comunidad Habíamos hecho un plan Y es que Cochasquí no era para nosotros solo el lugar de las pirámides Era el lugar donde nuestros abuelos más lejanos echaron sus raíces Yo misma Organicé a todas las mujeres de la comunidad Y nos íbamos a enfrentar contra los orejones Ahí En el campo de batada Pero preferimos hacer otro plan Invitaríamos al inca A que coma A que beba A darle lo mejor de nuestras tierras Y ahí En la noche Yo me acercaría Aprovechando mi condición de mujer Y con mi tupu Que es mi arma Lo degollaría Pero alguien anticipó de mis planes a Huayna Capac Y aquella noche Quien terminó Degollada Fui yo Y ahora Muchos dicen Que nosotros no tenemos memoria La memoria Estaba viva en la palabra Era el puente con nuestros ancestros Nuestras tradiciones Nuestra forma de ver el mundo De sentir De vivir Aún está hoy presente En ustedes No se han dado cuenta Si es como usted lo dice, Quilago La verdad Es que yo esto de ser chichera Lo aprendí de mi abuela Ella era chichera también Y ella lo aprendió de su madre a la vez Siendo ella chichera Me enseñó todos los secretos de esta bebida Todos los secretos del maíz De cómo fermentar la chicha De cómo se prepara en la sierra y en la Amazonía En la costa también No vayan a creer que no Ella me contaba las leyendas del maíz negro Las leyendas de las papas y de los curiquingues Siempre en su voz se escuchaba Señora chichera Véndame chichita Señora chichera Véndeme chichita Ella como tantas mujeres Y esta chicha yo les puedo decir Es la mejor que se consigue en Quito Y si no Vengan a ver en las fiestas Ahí nunca falta mi chicha En las fiestas Es verdad mi bonita Yo he visto que en las fiestas Hay mucha comida y bebida Pero también lo que hay Es fiestas religiosas Donde las procesiones más pomposas Salen de la iglesia de la catedral De San Francisco De San Agustín Y van por las calles Haciendo estos rituales sagrados Para luego Sí terminar en una fiesta grande Pero lo religioso Nunca quedaba de lado Era lo primordial en la ciudad de Quito bonita Usted Beatita Acepte nomás Que a usted también le gusta la chicha Ay calle bonita Cómo me va a decir esas cosas Yo no puedo No ve que soy Beatita Ahí nada más Unas bebidas de agüitas de viejas En miadito del guagua Eso yo sí tomo bonita Yo sí la he visto Ay usted que dice Que siempre anda nomás Rezando en las iglesias Pobres padrecitos No hay ni uno que se salve de usted Ay calle bonita Ahí los padrecitos Lo que hacen es solo darme consejos Y en los Ahí en las confesiones Que estoy todo el tiempo Por esas malas mentes Que hay de la gente Y hacen pecar Pero todo estoy Tranquilito Con un alma bien pura Bonita Me perdonan Quiero saludarles Carmen Ruiz La beata Lucía Llanes La princesa Quilago Y Natalia Dávila La chichera Las tres De Quito Eterno Este grupo ciudadano Tan importante Que desde hace Algunos años Está trabajando Esforzadamente Para que no perdamos La memoria Les invito ¿No? A las actrices A que nos acompañen Vamos con Carmen Ruiz Que tiene dificultades En caminar A ver Le vamos a conducir Del brazo Para que no tenga Dificultad Solo del bracito Gracias Despacito Despacito Se vaya Gracias Se vaya a estropear Beatita Que bueno tenerles Cuantos años Quito Eterno Está haciendo Este trabajo Tan bello Para recuperar La memoria Para que no perdamos Todo aquello Que nos permite Tener una identidad Quito Eterno Está ya trabajando 12 años En Quito En una primera instancia Fue parte de La corporación Del centro histórico Era un programa educativo Y conforme Fue pasando el tiempo Fue tomando Aún mayor forma Los fines Que quería Quito Eterno Así que fue creciendo Hasta que en el 2009 Se constituye Como una fundación Una fundación Y un trabajo Reconocido Tanto que Incluso Ustedes han sido Invitados Invitadas En este caso A otros países Para mostrar Esta experiencia Y repisarla Y así Carmen Así es Bonito Sí, sí Imagínese Que estábamos En el sur De Colombia Ahí en Pasto En Popayán En el norte Del Ecuador También En Tulcán Y al sur En Chile Bonito Muy interesante También Cómo acogieron Estas ideas Y proyectos En esencia ¿Qué se busca Natalia? Quizá Mostrar la historia De un modo Lúdico Jugando Si se quiere Claro Es Justamente Conocer la historia Conocer procesos A veces Lograr abordar Partes de la historia Que resultan Muy conflictivas O muy difícil Abordarlas De otra manera También Entonces Inicialmente El proyecto Estuvo concebido De una manera Netamente educativa Para estudiantes Y era justamente Acercarles De esta manera A través del teatro A la historia Y eso siempre Nos ha permitido Luego reflexionar Con ellos Es decir No solamente Quedarnos en el pasado Porque a veces Eso genera Una nostalgia De todo tiempo Pasado fue mejor Sino Articularlo Con el presente Y pensar Qué sucede ahora En contraste Con lo que sucedió En el pasado Porque eso también A uno le permite Repensarse Y empezar A saber Que también Tiene una acción Individual Que puede cambiar La historia Y yo recuerdo Personajes Muy importantes De Quito Eterno Manuelita Sáenz Por ejemplo Con bellas interpretaciones En ese escenario Del centro de Quito Donde probablemente Acontecieron Los sucesos Históricos Donde Manuela Sáenz O Bolívar Y otros Fueron protagonistas Pero también El diablo Que lo interpretó Javier Ceballos Creo que Un personaje Muy reconocido Muy querido También Por esa Fantasía Que se genera Alrededor De su actuación Vamos a mostrarles Inmediatamente Un video En el cual Damos cuenta De esta bella experiencia La de Quito Eterno Bienvenidos a la Real Audiencia De Quito Me han dicho Ustedes hoy van a ser parte De mi ejército Mi nombre es Manuela Sáenz Coronel de los ejércitos Bolivarianos Así que Vamos mis soldados Ningún soldado Puede echarse atrás Hoy inician Estas batallas Batallas de la independencia Y del conocimiento Venga Vamos Quito Eterno Es una propuesta ciudadana Que nació Desde un grupo ciudadano Y ellos En algún momento Se dieron cuenta Que el problema Era que No había jóvenes O que los jóvenes No se sentían atraídos Por el centro histórico Y hicieron una convocatoria A justamente Gente joven Que esté haciendo tesis En las universidades Y llegó como El primer núcleo De Quito Eterno Trabajamos Quito El teatro Y la literatura Al inicio fue duro Tener que ir a golpear Las puertas de los colegios Hasta que te conocen Pero ya cuando saben El trabajo que realizas Ahora es mucho más fácil Acceder a ciertos públicos Lo más importante Es esa sensibilidad Con la ciudad de Quito Esas ganas de aprender De involucrarse Con la ciudad Y obviamente Debe haber una afinidad Un gusto Hacia temas artísticos Los personajes También han sido desarrollados Desde un laboratorio teatral Entonces el laboratorio Es permanente Todo el tiempo Está en proceso creativo De acuerdo al proyecto En el que estemos trabajando Todos los días Entonces es como Un ensayo permanente Otro componente Bien importante Son tus propios Sentimientos De emociones Cosas pasadas Con las que puedes Irles relacionando Todo el tiempo Estamos en ese camino De búsqueda Para proponer A veces enfrentarte A ti mismo Porque te da miedo Dices como Y ahora Y si no sale bien El recorrido Y si la información No está ahí Y te pones A cuestionar tú mismo Pero ya cuando En el momento En que estás con el público Ese miedo se te va Y solo comienzas a fluir Porque es muy interesante Cuando interactúas Con las personas Te preguntan Tú les sigues contando Y vas haciendo Una historia Mucho más grande Esta es mi historia La que me fue dada Y la que elegí De la que nadie Podrá arrebatarme Porque míos son Los horizontes Y mía es la América El personaje Está en la capacidad De responder A un montón de cosas Porque la investigación Que está detrás Y esa humanización Que hemos hecho De los personajes Te da un montón De posibilidades Mi nombre María Manuela De la Santa Cruz Y Espejo Hoy Caminando las calles De esta ciudad de Quito Yo les voy a contar Mi historia Y a todos quienes Yo conocí Y empiezo aquí En este lugar Para todos es especial Porque es una iglesia La iglesia del sagrario Toda esa historia Prehispánica Que a veces Está un poco olvidada Se la aborda Desde ese personaje En algunas rutas Hay personas mayores Que te dicen Vea yo he vivido aquí 60 años Y es la primera vez Que veo la piedra Que usted me muestra Eso resume Creo yo Lo que hacemos Una característica Que nos han dicho Nuestros usuarios De los personajes De Quito Eterno Que son Como muy cercanos Muy humanos Nos dicen Ustedes están Muy metidos En el papel Y nos damos cuenta Que la gente Nos decía Lo que me gusta De ustedes Lo que me encanta De ustedes Es que le ponen pasión Se les nota Se les nota El cariño Se les nota Que aman mucho Esto que hacen Y como lo cuentan Y la ciudad ¿Cuál es la verdadera historia De Francisco Cantuña Indígena Noble y rico De esta ciudad En el siglo XVII Esa historia Está escrita aquí A través de las cosas Que yo mismo investigo Puedo dar algo más A la gente que vive aquí Para que se sienta orgulloso De haber nacido En la ciudad de Quito Pero no orgulloso Solamente por No sé Porque qué bonito Que fue Quito antes Sino ya desde una cuestión Más reflexiva Desde la propia historia Quito Eterno Bueno para mí Ha sido el espacio Que me ha permitido Encontrar varias respuestas Para mi vida Personal El espacio Desde donde puedo crear Desde donde puedo proponer Y en el que Puedo ver Como poco a poco Se va cumpliendo Mi misión de vida Firmar aquella carta Con mi nombre Así que lo hice Con un pseudónimo Con el que espero Ustedes puedan recordarme Siempre Es el de Erofini Amante de la sabiduría Y del amor Cuando todos nos sentamos Y dijimos Bueno Queremos hacer esto Hasta viejos Y sí La decisión colectiva Fue sí Y todos estamos Metidos con esa idea Y apostándole a eso O sea Yo sí quiero Cuando tenga No sé 60 años Seguir contando historias Seguir haciendo Recurridos por el centro histórico Cantuña dice muy claramente Que su familia Sus padres y abuelos Eran originarios De lo que ahora Se conoce como Amaguaña Así que La leyenda Termina siendo Solo una leyenda Quito Eterno Es vida de mi vida Creo que aquí Uno puede cumplir Sus sueños Sus metas Y el aprender Día a día Muchas gracias Por haberme acompañado Esta mañana Y espero que mis soldados Empiecen a buscar Mejores días Para ellos Y también Para este país Porque se construye La patria A través de uno mismo Para mí es importante Y el estar aquí Es por mi hija Porque quiero dejarle Su historia Sus raíces Su identidad Bien propia Bien fuerte Y tal vez luego Para mis nietos Y si tengo mis nietos También pues Gracias María Gabriela Arboleda Dice Vida de mi vida El proyecto Quito Eterno Están Ustedes Enamoradas Con esto ¿Es así? Así es Sí Yo en lo personal Puedo contarle Que Sí Yo sí Estudié turismo Mientras hacía prácticas En una de las iglesias Del centro histórico Y vi La manera de contar Pero detrás La pasión Es como Dije Yo quiero hacer eso Ese es el elemento Ahora Vayamos descifrando A cada personaje La beata ¿Aún existe? ¿Cuándo apareció En la escena? Bueno ¿Cuándo esta ciudad Acogió a las beatas? La verdad Las beatas ¿Desde García Moreno? Mucho más antiguas Antes Desde la colonia En realidad Según el estudio Un poco lo que pude Entender y encontrar Sobre este personaje Sí, algunas Les llamaban Las mujeres solteronas Las que no pudieron Ni hacerse monjas Ni casarse Pero en algunos casos Sí era una decisión De vida ¿No? Entonces sí tenían Una Perdona ¿Una condición de la beata Fue no tener hijos? Ni esposo Digamos que con García Moreno Y las órdenes religiosas Esto se fomenta Mucho más todavía Después de la época Garciana Ya podían haber Mujeres viudas Que decidían No volver a casarse Y ser beatas Un ejemplo claro De eso Es María Augusto Urrutia Es para mí Un ejemplo En que hizo Mucha obra de caridad Era una mujer Muy religiosa Pero también Muy próspera Y luego por eso Deja también una herencia Para la cultura ¿No? Así es Y sobre todo Para bienes Que permitan seguir Haciendo solidaridad Y caridad Hasta la actualidad De a poco También las beatas O la idea de beatas Sí se ha ido perdiendo Yo hasta hace pocos años Un par de años Sí veía unas dos beatas Que iban Hacia la iglesia De Santo Domingo Se han perdido Una de ellas Era muy viejita La otra Digamos que ha dejado De circular Por donde yo les veía Pero sin embargo Básicamente La única beata Que circula hoy en Quito Es Carmen Ruiz Que tus compañeras Decían antes De empezar el programa No sé Sea beata Creo que es gata No sabemos En realidad Esta copla Que en realidad existe Refiere mucho También a la picardía De las beatas Un poco de ¿Y puedes recitar Esa copla? A ver En realidad Un padre Un religioso Me lo dijo Es en el día Beata Y en la noche Gata Así es Bueno Y la princesa Quilago ¿Cuándo apareció En la historia De nuestro país? Bueno Es un personaje Un poco difícil Porque Claro Hay muchas versiones De la historia Que no la toman en cuenta O sea De hecho No se toma en cuenta Como un personaje histórico Sino Un poco más bien Mítico Y que En Quito Eterno Se lo ha usado Sí con una referencia Histórica Que está citado Por algunos autores Pero como un pretexto Los esposos costales Por ejemplo Sí Ulises Estrella También la nombra Y como un pretexto Más para hablar De este Quito Que muchos No lo toman en cuenta Este Quito prehispánico La cosmovisión andina Como tal Entonces es Es un pretexto Para entrar A todo ese Ese mundo Muy bien Vamos a hacer una pausa Apenas volvamos Preguntaremos a Natalia Dávila ¿Hay o no todavía Chicheras en nuestro medio? Ya venimos No se vayan Es la Caja de Pandora Al volver Descubra Cómo las personas Que miran en la calle A los personajes De Quito Eterno Valoran el pasado De nuestro país El darle valor A esa cultura indígena A esas culturas originarias Que estuvieron aquí presentes Y las cosas increíbles Que en sus momentos Tenían como base De su vida Ha sido La sorpresa más grande Para el público ¿Usted ha tomado chicha Alguna vez en la vida? Con toda seguridad Me dirá Que sí Por eso tenemos aquí A una chichera A Natalia Dávila Que interpreta ese papel Para decirnos Desde hace Cuánto tiempo Hay registros De la existencia De chicheras Bueno Las chicheras Son parte de América Desde hace miles de años Porque la chicha Es la bebida primordial La bebida sagrada Y de hecho Registros de chicha Se han encontrado Se han encontrado Chichas De hace más de mil años Entonces las chicheras Han estado aquí Siempre Obviamente ahora En el territorio actual De Ecuador Chicheras En toda la sierra La chicha se prepara De diferente manera En la Amazonía Pero también es chicha Aquí en Quito Yo tuve el interés Con este personaje Justamente A partir de Que empecé a leer Mucho A Kingman En la ciudad Y los otros Sobre todo Cuando cuenta Todo el proceso De blanqueamiento Que empezó a ocurrir Desde fines del siglo XIX Inicios del siglo XX Y ahí Es curioso Porque hasta esa época Habían como 140 chicherías Y se cerraron Todas Básicamente Porque fue un proceso De desplazamiento De la población indígena Por el blanqueamiento Ajá Y el adesentamiento De la ciudad Por no querer Recordar un pasado indígena Exacto Justamente Entonces se desaparecen Las chicherías Pero las chicherías No solo era el espacio De consumo de la chicha Sino todo lo que tiene La chicha atrás Esa cuestión cultural El encuentro La importancia De compartir La comunidad La chicha es un aglutinante Entonces Claro Se cierran las chicherías Y las chicheras También poco a poco Van desapareciendo Actualmente En Quito Es muy difícil Encontrar una chichera Además de herencia Una chichera De oficio Y casi como Encontrando ¿Quedan poquitas ahora? Prácticamente no queda En el centro histórico Que como te cuento Habían 140 chicherías Hasta hace un siglo Hoy Yo conozco A una chichera De oficio Una chichera Que su mamá Era chichera Y que su abuela Era chichera Y que ellas estaban En el mercado De San Francisco Desde que estaba En la plaza De San Francisco ¿Y dónde trabaja ella? En el mercado De San Francisco Se llama así Pero está En el barrio De San Roque Ella está ahí Está su mamá También todavía Y vende su chicha Y vende su chicha Y es la mejor chicha De esta ciudad Una chicha De maíz Chicha de maíz Esa debe ser La condición ¿No? El maíz El maíz aquí La yuca En el oriente Ajá Pero el maíz Creo que nos une En América ¿No? En México La vida De un mexicano Sin maíz Sería imposible ¿No? En América Central Lo propio Entonces Este grano Tan importante Algunos dicen Hasta cósmico ¿No? Creen que probablemente Ni siquiera Surgió en la tierra Vino de otro planeta Probablemente Porque ha tenido Tanta importancia En nuestra alimentación ¿Has podido Descubrir Con la chichera Con quien charlas Y la visitas A menudo Si es que Ella es capaz De compartir Su receta Ahí sí Le voy a decir Bonito Las chicheras No comparten El secreto Ajá En general Sucede eso Con los oficios Hay secretos Además desarrollados Por cada chichera Y es lo que le hace A la bebida Única Por eso es un arte ¿No? Sí Y no todos Pueden coger El secreto De cómo hacer La chicha Parecería que es cuestión De seguir Un, dos, tres Los pasos Y no es así Hay que saber Coger Y casi siempre Son las mujeres Porque los hombres No pueden coger La chicha Por alguna razón Desconocida La chichera En el mercado De San Francisco Ella se llama Pati Patricia Y a pesar de que Yo le he insistido Ya un par de años No hay manera De que me comparta El secreto Muy bien Estas mujeres Y los hombres De Quito Eterno Hacen esfuerzos Fabulosos Para que no perdamos La memoria Creo que Ello merece El respaldo De todos Quisiera que Mostremos Enseguida Un video Que hemos preparado También para este programa Se llama Telón Vamos a verlo Para que tengamos Otros temas De conversación El trabajo Para mí De la actuación Es un trabajo De voluntad Todos los seres humanos Tenemos ese Grado de Ese gusto Con la representación Desde niños Hemos jugado A imaginarnos Ser alguien más Para volverme Un actor Ya que Manejo Y que puedo Además Hacer de esto Un arte Me va a implicar Mucho trabajo Si yo como actor Puedo ser consciente De niveles De la tonalidad De la voz De las acciones Y puedo sacarle Jugo A todo lo que estoy armando El personaje Empieza a crecer Hasta que En un momento Dada del personaje Amorose libre Si yo ya de entrada Para hacer un ejercicio Corto Ya me armé Toda una historia Chuza Bien Eso es lo que tengo que hacer Como actor Mientras más experiencias tengas Vas a conocerte más Vas a saberte manejar Más vas a saber Manejar el material Pero si además En eso Tú te dedicas A investigar Y estudias Y investigas acá Y te empapas Vas a enriquecer Todo tu mundo Y vas a llegar A otro nivel Es algo que hago Porque me gusta No porque nadie Me impone Entonces Si vengo a hacer Algo que a mí me gusta Voy a tratar De crear un ambiente El mejor ambiente Donde yo me sienta bien Para poder crear Allí está Ustedes son actrices Que no se ubican Necesariamente Dentro de una sala De teatro Se ubican En la calle En ese gran escenario A veces Diversos rincones De nuestro país Parecerían montados Para grandes Producciones cinematográficas Y Quito tiene Esa condición La calle De las siete cruces La plaza mayor Etcétera Pero Como actrices Que son ¿Cuál es la diferencia De estar en la sala Y estar en la calle? ¿Qué otras exigencias Tienen? Yo pienso Que sobre todo Viene a ser Una mediación E interacción Directa Con el público Es decir Nosotros Si ensayamos Todo el tiempo El cómo romper Esta gran barrera Que a veces Separa A la gente Y por eso Tal vez La gente le gusta Porque Tiene una vivencia Mucho más sensitiva Entonces En los ejercicios teatrales Que hacemos En los recorridos También está El de involucrarle El de ponerle Ciertos atuendos Donde también Ellos vayan creando Una historia A través de su imaginación A través de las palabras Y es lo que nos permite Digamos Ser un poquito distintos Del teatro de tablas Claro Ustedes hicieron Lo que pedía El maestro Stanislaski Romper La distancia Entre el escenario Y el público E involucrarse Eso hicieron En la práctica Y al público Sin duda le gusta Cuando venga La princesa Quilago ¿Qué es lo que La gente quiere saber? La gente primero Se sorprende Que haya existido Una nobleza indígena Porque es Porque No sé Por ejemplo Si tienes un grupo De estudiantes Y les dicen Que van a ir Con una princesa Se imaginan Una princesa Con un vestido Con una corona Y toda esa Esa es la Es imaginario Que tenemos De aquello Entonces Primero La gente Que va Con Quilago No sabe Lo que le van A contar Ni a qué Se va a referir Toda la temática Del recorrido Y cuando Se va Desenlazando La historia De esta historia Aborigen Que tiene Todo este territorio Yo me he encontrado Con una respuesta De asombro Completo De la gente O sea El darle valor A esa A esa cultura indígena A esas culturas Originarias Que estuvieron aquí Presentes Y las cosas Increíbles Que en sus momentos De Tenían como base De su vida Ha sido La sorpresa Más grande Para el público Muy bien Vamos a otra pausa Volvemos enseguida Para seguir hablando En la caja de pandora Ya venimos Cuando volvamos Descubra Qué ha producido En la cultura andina La presencia del maíz Son impresionantes Las recetas La cantidad de recetas Que se pueden hacer Con maíz Tanto bebidas Sopas Todos estos envueltos Los maíces hervidos Fritos El tostado La caca de perro El maíz Es vital Y si de tradiciones Se trata La comida La culinaria Forma parte fundamental De estas Por ello Hemos invitado Andrés Chaguaro Él es el sexto En una familia Que ha decidido A través del tiempo Ya más de 150 años En mantener La tradición De la heladería San Agustín Ese sitio En un lemático De Quito Donde incluso Personajes De la historia Comían ¿No? Se dice que García Moreno Saboreaba Saboreaba estos helados García Moreno Velasco Ibarra Era un fiel cliente De nosotros Algunos expresidentes Como León Félix Cordero Alcaldes También nos han ido A visitar También artistas De todo Le ha caracterizado A esta heladería La elaboración De helados De Paila ¿En qué otros Aparte de Quito En qué otras ciudades Del país Se conoce Que se haga esto Habría que citar Obviamente Ibarra Pero hay otras ciudades Sí, también se prepara En Nariño Y esto es que En estas tres ciudades Se preparaban Los helados De Paila Es por la cercanía A los volcanes La cercanía De poder conseguir El hielo de montaña Lo bajaban Envueltos en pajas Bajaban las mulas Envueltos en paja ¿Hay un registro De cuándo empiezan Los helados De Paila? Hay un registro Que los primeros Helados de Paila Comenzaron en los Conventos quiteños Según la investigación De Julio Pasos Y después Pongo ya La época Del liberalismo Y ya la época De los comienzos Del siglo XX Empieza la moda De crear restaurantes Y ahí es cuando Nace San Agustín La heladería San Agustín Donde se preparaban Helados de Paila En la forma tradicional Y acompañado De dulces quiteños Porque el quiteño Siempre ha sido goloso ¿No? Y en el convento Los religiosos Y las religiosas Preparaban estos dulces Ellos preparaban Y los distribuían Ellos los vendían Al ciudadano quiteño Vale decir Que hay incluso Una herencia española En esto Claro Es una comida fusión Por ejemplo Hay muchos productos Que son a base de trigo Que nos enseñan A preparar Los españoles Pero por ejemplo La pasta típica De Quito La quesadilla Es una comida fusión Porque tiene a base de trigo Pero el relleno Es hecho con almidón De achera La achera propia De los andes Muy bien Ahora se está Ya elaborando El helado ¿Puedes decirnos En breves rasgos Cómo se elabora Un helado de Paila? Claro El helado de Paila Yo les digo Que mis helados Son de la mata La paila Son puros No tienen químicos No tienen saborizantes Es pura fruta Con azúcar Se prepara el jugo Con azúcar Y se debe preparar En pailas De bronce estañado ¿Ese es un secreto? ¿Tiene que ser En este tipo de paila? Sí ¿Por qué? Para la gastronomía Ecuatoriana La comida se prepara Hay diferentes tipos De pailas Para la cocción Y preparación De productos De la gastronomía Ecuatoriana Entonces para preparar Helados de paila Necesitamos bronce estañado Que nos va a permitir Bajar la temperatura Y que se traspase Entre las pailas La temperatura Se pone el hielo Antes lo traían Del pichincha O del atacazo Actualmente ya es hielo artificial Ya no tenemos hielo En las montañas Y para bajar más La temperatura Ponemos sal en grano Sal que lo traían Antes los yumbos De las minas de Nono En la época de la colonia Y ahí se pone solo La fruta con el azúcar Endulzado Y se mueve Y tiene un buen brazo Gracias por compartir Esa receta importante Vamos a ver enseguida Otro video Se llama clásico Para que entendamos También esto De las tradiciones Los helados Nacen en los conventos Quiteños En la época colonial Entonces comienza esto En el año de 1858 Que se funda la heladería Donde se empiezan A preparar los helados De paila Y las pastas tradicionales Vamos a empezar A preparar el helado De paila Para la preparación Del helado de paila Usamos pailas De bronce Estañadas De ahí ponemos hielo Actualmente traemos Hielo artificial Ya que no hay Hielo de montaña Para bajar la temperatura Ponemos sal en grano Y ahorita vamos a poner Jugo puro de fruta Y empezamos a menear Más o menos Unos 20 litros De jugo Se nos demora Una hora En preparar Actualmente tenemos Más o menos Unos 10 tipos De sabores De helado Pero antes Como no había congeladores Se tenía solo uno O dos Y se preparaba diario El helado Ahora actualmente Ya podemos preservar Yo les digo Que mis helados Son de la mata A la paila Porque estos helados No tienen saborizantes No tienen cremas No tienen químicos Todo es natural Es solo la fruta Y el azúcar Vamos a batir Con una cuchara De puma maqui Ya está listo la helada Ya la podemos Allí está Estamos aquí Ya casi Saboreando El helado Que hace Andrés Pero yo quiero Preguntarte algo más En Quito Empezamos a consumir Mariscos Y ustedes Como negocio Que ya tiene 156 años Más dicho Son de los primeros En servir Mariscos Dígase Ceviche de concha De camarón ¿Cuándo ocurre eso Y de qué modo? Esto ocurre A partir de 1908 Cuando llega el ferrocarril A Quito Entonces ya se pudo Traer mariscos a Quito Y se empezaba a preparar Los ceviches Pero solamente Se lo hacía Una vez a la semana El ceviche de camarón El ceviche de concha Que nosotros preparamos Yo les digo Son ceviches quiteños La concha es cocinada Y el ceviche de camarón Es dulce Es un ceviche dulzón Es otro tipo de ceviche Les invitamos Que vengan a probar Y una cosa final Para seguir conversando Con las chicas De Quito Eterno Cuéntanos ¿Cuál es la receta De una chicha? Porque Natalia Dávila Nos decía No he podido Aún conseguir La receta Esa propia De la chichera Que está En el mercado Pero en general La chicha Que hoy se consume En los hogares ¿Cómo se hace? Nosotros preparamos Una chicha de arroz Que me enseñó Mi abuelita La base es de hacerlo En un pondo En un pondo Entonces En un pondo de barro En un pondo de barro Se cocina primero el arroz Este arroz Se lo debe Estar bien cocinado Y se lo debe Dejar poner Se pone Este arroz Se lo escurre bien Que salga todo ese líquido Del arroz Se lo pone en el pondo Y se lo deja macerar Con naranjilla Con naranjilla pelada Más o menos Unas 25 naranjas Con una libra de arroz Se lo deja macerar Y aparte Se debe preparar Las hierbas dulces De los andes Que viene la rayán La hierba luisa La hoja de naranja Y un poco de alataco Las hierbas dulces Se lo cocina Se hace una miel Con esas hierbas Y se lo pone en el pondo Y se lo debe Dejar ahí Fermentar por seis días Y ya está listo Muy bien Hace algún tiempo Que pude conversar contigo Nos descifraste El menú Que se sirvieron Los libertadores Gracias a la investigación De Julio Pasos También Y que ustedes Han podido reproducir Hacer cultura Recuperar las tradiciones Es también posible A través de la comida Luego supongo Que las chicas De Quito Eterno Que veo que están salivando Podrían Saborear esto Claro Con mucho gusto Bueno Ahora me disculpas Voy a seguir Conversando con ellas Sé que Hacen también Un esfuerzo De recuperación En los barrios Con las señoras Y los señores De los diversos barrios Comparten recetas ¿En qué consiste Esa experiencia? ¿Qué se está consiguiendo? Bueno Como le comentaba Hace un momento Es un taller Que logramos Impartir con algunos CDCs De los barrios Del Centro Histórico De Quito Sobre todo En el cual Nuestra propuesta Era Dar talleres De gastronomía Pero no A la manera Que la gente Está acostumbrada De tener un chef Adelante Y decirles Vamos a preparar comida Sino más bien Para nosotros Lo más valioso Era precisamente El que se compartan Las recetas ¿Qué descubrieron? ¿Que estamos perdiendo Determinadas comidas? Sí ¿Es eso? Sí, sí, sí ¿Cómo qué? Por ejemplo Chihuiles Hay mucha gente Los chihuiles Estos envueltos En hoja de plátano Sí ¿Cuál es la característica Del chihuil? Es una También un preparado De harina de maíz Cocinada Luego Un pedacito De carne de cerdo Esta lo hicimos Solo con queso Ah, solo con queso Sí Bueno La señora Que nos compartió Y nos enseñó Una masa dulzona Sí Es una masa Un poquito dulzona Más bien lampreada Que tenía también Un poco de manteca De chancho Por ejemplo Ahora ya no se cocina Con manteca de chancho Es uno de los Saborizantes importantes Esos son los problemas Del colesterol Y los triglicéridos También Probablemente antes No consideraban Claro Y tú Has sido parte también De estos talleres Sí, yo estuve trabajando También con Carmen En los talleres En el barrio de Toctiuco Ajá Y a mí Lo que me pareció interesante De esta experiencia Es las diversas formas De preparar recetas Que tienen las señoras O cómo se van perdiendo Ciertos ingredientes propios Y se van reemplazando Por otros que son más fáciles Ahora que ya no los compras En el mercado Sino que vas al supermercado Y compras la harina de maíz Por ejemplo Para hacer tamales lojanos Entonces Claro Generar ese espacio Para reflexionar Sobre estos temas Las diferencias Los cambios en nuestra alimentación En los ingredientes Y el cómo Y el valor Que también se le da A ciertos platos En la comida cotidiana Entendiendo las tradiciones Es posible también Recuperar Capacidades Óptimas De nutrición ¿No? Porque hoy En la posmodernidad La comida chatarra Es la que nos invade ¿No? Tú has podido descubrir También en esta experiencia Bella De recuperación ¿Y cuáles son Los alimentos básicos Nuestros Que deberían seguir En la cocina De las familias? ¿Puedes citar algunos? Quizá Yo creo que son vitales Alimentos como el maíz Lastimosamente Se están perdiendo Muchas variedades De maíz Pero son impresionantes Las recetas La cantidad de recetas Que se pueden hacer Con maíz Tanto bebidas Sopas Todos estos envueltos Los maíces hervidos Fritos El tostado La caca de perro El maíz Es vital La papa Es otro de los alimentos Poderosos Porque La papa Que históricamente Ha sido muy despreciada Ha ayudado En las hambrunas Críticas Mundiales Y claro Es fascinante Porque aquí tenemos Tantos tipos de papas Que inclusive Podemos hacer Torta de camote Claro Es algo que también Ya se está perdiendo Claro Y es medio dulzón Así es Entonces Tenemos estos Tenemos todos Los granos Y cuando tú Hablas de la papa Y de lo generosa Que ha sido Con el mundo Hay que recordar También Al pirata Sir Francis Drake Que llega incluso Al golfo de Guayaquil Y que llega A nuestras costas Y que Entre las joyas Que se lleva Se lleva la papa La papa La papa La papa que en principio En Europa Es despreciada Que se cree Que es un alimento De animales Y luego finalmente Es incorporada Hasta el punto De que los holandeses Se incorporan Hasta en sus símbolos patrios Y los franceses Tienen también Tienen también Esa papa tan famosa De modo que Nuestro Continente Esta América Enorme y rica Ha aportado Para el mundo Y las chicas De Quito Eterno Aportan Para recuperar La memoria De nuestros pueblos Vamos a hacer Una pausa Brevísima Y volvemos Para la parte final Probablemente Vamos a saborear Esos helados Que están haciendo Por allí Ya venimos En la parte final Del programa Conozca Una sencilla receta Para elaborar Helados de Paila Que apareció A inicios De la república Y aún sigue vigente Quito Eterno Ha podido reproducir Su experiencia Fabulosa De recuperación De tradiciones De recorridos De leyenda En Quito Y ha podido reproducir En otras ciudades Del mundo Ya me han dicho Al sur de Colombia En Chile Están próximas De viajar A Argentina Una muestra internacional Y así Lucía El mercado De industrias Culturales De Suramérica En el que Los gobiernos locales Enfocados en cultura De toda Suramérica Organizan este encuentro Aquí está encargado El ministerio de cultura Que bajo una selección De organizaciones Y colectivos culturales Pues nos Ha seleccionado Para participar Así que Vamos Representando A Quito Eterno Viajaremos con Natalia A ofrecer A entidades Instituciones Colectivos Organizaciones culturales Interesadas En replicar O usar nuestra Metodología Para creación De propuestas De productos De interpretación Patrimonial Que es lo que Son las rutas De leyenda Los recorridos Teatralizados Entonces Hay una Hay muchísima apertura Para esta propuesta Por la metodología Que tiene Y por los resultados Y el impacto Que ha generado En Quito En Ecuador Y en los proyectos Que ya están Dinos en resumen ¿Cuál es la metodología? ¿No? Es importante Compartir Claro Bueno Es una metodología Desarrollada Por Quito Eterno Que tiene como nombre Yactayuco ¿En qué consiste? Está basada En dos módulos Que tienen Un eje De trabajo De Es como una Auto Está basada En la autoetnografía Entonces Partimos De nuestras Experiencias De memoria Personal Para construir Un producto Entonces Lo más importante En esto Es que el equipo Las personas Que están trabajando En esta propuesta Están fielmente Comprometidas Con su territorio Y con su memoria Como lo está El equipo De Quito Eterno Y entonces A partir de esa Recuperación Metodológica Es posible Generar Procesos colectivos Donde grupos Como el de ustedes Se constituyan Y hagan Este trabajo De divulgación Pero Y las otras ciudades De nuestro país ¿Por qué no está Guayaquil Cuenca Porto Viejo Manta Rocafuerte Ese lugar Manavita Donde hay Esos dulces Fantásticos ¿Por qué no lograr Que eso Acontezca? Bueno Estamos esperando Todavía Que se abran Algunas puertas Para eso Creo que También es importante Cuando tenemos Una primera experiencia Y lo puede ver El resto del país Eso es lo que sucede Con Tulcán Ahí el proyecto Tiene el nombre De Orgullo Pastuso Renace La Historia Ahí Confiaron Y creyeron En nosotros En la prefectura Del Carchi Y Fue súper Interesante Porque el prefecto Le dio el potencial De que las rutas Se constituyan En un apoyo Académico Muy fuerte De que Empiecen Ese proceso También De reconocer Su historia Y su memoria Entonces Yo creo Que también Ya sacando La experiencia De Quito Viendo Cómo funciona En otros espacios Como Tulcán Yo creo Que también Ya se va A poder Hacer Más Más cercanías Más encuentros Con otros espacios Porque ¿Y en Tulcán Ya está en marcha Los recorridos? Ya tiene Un año Allí el proyecto Tenemos Cuatro personajes Tenemos Un cacique Un cacique Pasto Tenemos Al general Andrade Hay una Cacharrera El general Liberal Sí Y hay una Cacharrera Y hay un Pastuso Qué bien Entonces También con ellos El proyecto Fue muy lindo Porque en ellos También se generó Un proceso De reconocerse Y de entender También Quiénes son ¿No? De dónde vienen Cada ciudad Ama a su Entorno Urbanístico Pero sobre todo Ama a su gente Por ello Vamos a Presentar Enseguida Un video Realizado Por Gabriela Romero Se llama Único Una ciudad Llena de contrastes Donde las huellas De la invasión Colonial Se pueden apreciar En sus más Antiguas calles Con leyendas Y personajes Que han hecho Historia Es una dama Que se ha llenado Día a día De modernidad Sin perder Su toque único De tradicionalidad Es una de las ciudades Más pobladas Del Ecuador Y cómo no serlo Si al despertar Tienes la posibilidad De apreciar El cielo despejado Con volcanes Majestosos De los Andes Que inevitablemente Alegran las miradas De propios y extraños Es capaz De hacerte sentir Todas las estaciones En un solo día Como si expresara Sus emociones Por medio del clima Entre las más antiguas Podemos recordar Sabores de antaño Costumbres En fechas festivas Que a pesar de los tiempos Se mantienen firmes Y se siguen transmitiendo A las siguientes generaciones Es generosa y amigable Tiene a sus hermanas Y hermanos Siempre cerca Todos con características Únicas Con aportes de belleza Que hacen de este país Algo mágico La capital De todos los ecuatorianos La que tiene Huellas de libertad En cada rincón Donde sus hijos Siempre están dispuestos A defenderla Ante cualquier adversario Amada por sus cicatrices Por lo que ha sido capaz De brindar ecuatorianos Y extranjeros Por ser una mujer De cinco letras Que ha sido más Que una ciudad Es la que te deja Con ganas De volver siempre Allí está Casi una poesía Para la ciudad ¿Ustedes provocan eso también? Que la gente Se vaya tan animada Que quiera volver Sí Yo creo que sí No solo nacionales Sino también extranjeros Pero nuestro objetivo En realidad Es con el público nacional El lograr tocar Su masa adentro Conciencia Su ser Sí No solo mostrar Un quito bello Que se ha mantenido En donde algunos De los personajes Mantienen mucho El discurso De que Ni los políticos Ni terremotos La derrumbarían Sino tal vez La irresponsabilidad De la gente Con su ciudad El que no sea consciente De que ciertos cambios Son necesarios Para poder Progresar Y también El hecho de Cuidar ¿Es esta una ciudad Generosa y amigable La ciudad de Quito O faltan Algunas cosas ¿Qué dices Lucía? Es una ciudad Finalmente Con los problemas Que tienen las ciudades Yo creo que Específicamente Quito Si tiene sus bondades Para mí Geográficas Incluso Aunque Podría leerse Eso de varias formas Pero Respecto del trabajo Que hace Quito Eterno Con la ciudad Se presta Para tener un proyecto Como el que nosotros Tenemos De Rutas de Leyendo En Quito Desde la sensibilidad Pero también Desde la reflexión De sus espacios Tenemos un centro histórico Uno de los mejores Preservados De Latinoamérica Pero que pasa Con nosotros Como ciudadanos En respuesta De acciones concretas Con nuestra ciudad Y con todo el entorno Que no solo Quito Es el centro histórico Sino es todo Entonces Creo que Si La ciudad Se presta mucho Para una propuesta De este tipo Para Que Haya una respuesta Ciudadana Y Que ocurre En la práctica Natalia Cuando ustedes Transmiten Todo esto Toda la historia Todas las tradiciones Toda nuestra manera De ser La gente Se sensibiliza Y es capaz De cambiar Completamente En realidad Las personas Llegan En general Con la mente Abierta Dispuestas A escuchar A maravidarse Hay una sensibilización Muy grande Como contaba La Lucia Al comienzo Inclusive Ante ese no saber Que te va a decir El personaje Si Al final De la ruta Las personas Están envueltas De esa historia Y además Reconociéndose En esa historia Y esa es una de las cosas Más interesantes La gente se identifica Con las cosas Que contamos Tal vez no con lo que Les sucede a ellos Pero con lo que Les pasó a sus padres O a sus abuelos Y dicen Sí Es verdad Esa es también Mi historia Qué bien Bueno Una cosa finalísima Solamente Y breve ¿Dónde Podemos encontrar Aquí tu eterno Para ser parte De sus recorridos? Bueno Ahorita Estamos estrenando Oficina en la ronda Estamos en la calle Morales En la dirección exacta Es OE389 O conocida como la casa 989 Allí consta ya Un registro nuestro Al pie de la pantalla Para que se pueda Identificar esa dirección ¿Y los recorridos ¿Cuándo son? Los recorridos son Normalmente bajo reserva Pero también Queríamos aprovechar Para contarles Que estamos haciendo Unos recorridos especiales Por la dolorosa Va a ser este viernes A las 8 de la noche Pueden contactarse En nuestra página web O llamarnos Al 22 89 506 Ahí nosotros les daremos Más detalles Sobre esta actividad Perfecto Muy bien Vamos entonces Andrés Chaguaro Ya tiene listos Esos helados Vamos a probarlos Cordalmente invitada Bueno Aquí va Carmen Ya no necesito Tomarle del brazo Porque ya no es Beata Es Carmen Muy bien Fabuloso Entonces Vamos a Vamos a probar Esta delicia De helado Único Un helado De Paila Llegamos a la parte final Amigas y amigos Muchas gracias Por compartir De nuevo Este espacio De la familia ecuatoriana Que lo produce La televisión pública Un gran abrazo Que pasen muy bien Nos quedamos Con este heladito Saboreándolo Si puede Usted también Haga un helado De Paila en casa O recupera Las tradiciones Con estos dulces Maravillosos Hasta pronto Que pasen bien Bendiciones Y felicidades Te mereces Muchos reconocimientos De la vida Por ser un gran personaje En todos los papeles Disfruta con tu familia Especialmente con tu mujer Que haya sido La que te acompaña Y apoyado En todo momento Te mereces mucho Te deseo lo mejor Más éxitos en tu vida Estimado Diego María Cristina Muñoz Silva Gracias por ver el video Gracias por ver el video